Hola, hola chicas, hoy estamos en un nuevo video del arte de modelar y hoy les vamos a presentar cómo lograr el efecto de reloj de arena en tus fotos. Como punto número uno, lo que busca el efecto de reloj de arena es que tus hombros y tu cadera estén al mismo ancho y tu cintura luzca más estrecha. Como punto número dos, si utilizas escotes en B, faldas en A, pantalones rectos o vestidos cruzados lograrás este efecto. Como punto número tres, evita usar prendas anchas, blusas con holanes o pantalones muy apretados. Como punto número cuatro, cruza tus piernas, entre más lo logres, más se notará este efecto. Como punto número cinco, si quieres que tu cintura luzca más estrecha, separa los codos de ella. Como punto número seis, siempre que mantengas una pierna recta y la otra desbalanceada, por lo regular aparecerá el efecto de reloj de arena. Como punto número seis, intenta sacar tu cintura de un lado y subir el hombro contrario, con esto lograrás que tu silueta se vea más estilizada. Punto número ocho, ponte de perfil y gira tus hombros hacia la cámara, con esto lograrás el efecto naturalmente. Bueno chicas, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarse a ver nuestro video y recuerden, dejarnos en los comentarios sus ideas para nuestros próximos videos. Denle like y compartan. ¡Nos vemos!